Aquí estamos, en el Kindergarten. Recuerdo cuando estuve aquí con Rosa. No puedo creer que las guardias se hayan enamorado de ti. Ni yo lo creo. Wow, el Kindergarten es muy grande. Me alegra de que me hayas traído aquí. A mí también me alegra mucho haberte traído. Rosa, ¿qué es eso? Eso es un inyector. Con esa máquina hacemos gemas aquí y en otros planetas. Wow. Excepto que el inyector aún tiene combustible y un movimiento en falso podría hacerlo explotar. ¿Es por eso que no usaron más de esos? Sí, pero si tienes ese inyector, ¿no crees que te vas a meter en problemas con las diamantes? ¿Y ya no te dejarán estar conmigo nunca más? Bueno, ¿puedes guardar este secreto? Está bien. Está bien. ¡Oye, tú! ¿Qué estás haciendo aquí? Esta es un área restringida. Ahora, levanta tus manos. Date la vuelta y dinos quién eres. Tal vez no quieran saber quién soy. ¡Dinos! Bueno, traté de advertirlos. Pero por supuesto, ustedes son solo un montón de... Espera un momento. ¿Por qué tus ojos brillan así? ¡Sí! ¡Silencio! ¡Es suficiente! ¡No permitiríamos que hables así de una diamante! Mejor debería callarme. Ellas podrían irse y avisarle a las diamantes. Ok. ¿Qué? ¿En serio? Entonces, ¿qué harás? ¿Te darás la vuelta con las manos arriba? Suenas a mi mamá. Está bien. Pero no nos obligues a golpearte. Ok. Está bien. Pero, la verdad, no creo que quiera irme sin pelear. ¡Holy moly! ¡Él es sorprendentemente fuerte! Cariño, tengo muchas sorpresas. ¿Quieres que te lo demuestre? ¡Hazte a un lado! ¡Sí! ¡Tú puedes, amatista! ¡En serio! ¡Cabeza arriba, león! ¿A dónde la enviaste? Muy lejos y nunca volverá. Muy bien. ¿Quién sigue? Amatista, rápido. Busca algo para pufearlo. ¿Estás segura que eso será necesario? No podemos elegir en este momento. Ah, está bien. Lo siento, amigo. ¡Out!